Hoy en la misa hemos escuchado el evangelio donde hay dos parábolas, la del tesoro escondido en el campo y la de la perla preciosa, que el mercader vende todo lo que tiene para comprarla. Es el mismo evangelio que escuchábamos este domingo, si os fijáis, ayer también escuchábamos la parábola de la explicación, perdón, la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que fue el del domingo anterior. Si no lo sabéis, brevemente os lo explico, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se reparten para leerse los domingos durante tres años, tres ciclos que se llaman los ciclos A, B y C. El primer ciclo es el A y se lee durante los domingos el evangelio de San Mateo, el segundo el de San Marcos, el B y el tercero el C, el de San Lucas. Sin embargo, durante el tiempo ordinario, entre semana, lo que se hace es que se van leyendo los evangelios de manera continua. Y en estas fechas estamos coincidiendo con San Mateo y escuchamos las mismas lecturas. A veces, cuando las escuchamos tan cerca podemos decir, esto ya me lo sé, o incluso los que tenemos que hacer la humilía en la misa o tenemos que comentar la palabra de Dios, a veces dices, bueno, repito la misma humilía que el domingo o no. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Y es que, como dice el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, es alguien. Jesús es la palabra de Dios. El verbo se hizo carne, decíamos ayer, y acá fue entre nosotros. Él es el verbo so, que significa que nuestra relación con la palabra no es una relación con algo que está quieto, que está muerto. Es una relación con alguien, que tiene un diálogo con nosotros. A través de esas palabras, la palabra en mayúscula tiene un diálogo contigo y quiere hablar a tu corazón. Por tanto, aunque el texto sea el mismo, es importante que puedas, que podamos vivir este encuentro con alguien a través de la palabra. Que no sea simplemente esto ya me lo sé. No se trata de un conocimiento intelectual, se trata de una relación, de una experiencia en una relación de amor, en una relación de aprendizaje, de discipulado, en una relación de intimidad, en una relación de consuelo, de sanación. Entonces, es importante que nos acerquemos a esta palabra. Mirad, en la parábola escondida del tesoro escondido en el campo y de la perla preciosa, a mí me llaman la atención las dos líneas con las que se puede leer. Seguro que hay muchas más, pero con las que yo me he acercado a ella. Lo primero es descubrir que tú eres ese tesoro, tú eres esa perla preciosa que Dios ha venido a buscar como el buen pastor, que te ha encontrado. Es gracioso porque el tesoro está enterrado en el campo y la perla está encerrada en una ostra. El Señor te ha buscado, te ha encontrado y te ha hecho ver la luz. Y he pensado que valía la pena darlo todo por ti, como este hombre que vende todo lo que tiene y compra el campo, o como aquel que vende todo lo que tienes y compra esta perla preciosa. Pero también hoy me ha llamado la atención especialmente la otra línea, y es si tú has encontrado el tesoro, si tú has encontrado esta perla por la que merece la pena dejarlo todo, ¿hay algo en la vida que digas me merece la pena darlo todo por esto? O mejor dicho, ¿hay alguien por quien lo darías todo? ¿Jesús ha dado su vida por ti? ¿Tú darías la vida por alguien? ¿Tú darías la vida por algo? ¿Tú entregarías tu vida si el Señor te lo pidiera? ¿Cambiando tus planes, dejando tus proyectos para poder caminar y vivir como Él te pide y quiere? El que ha encontrado este tesoro vive de una manera distinta, porque no se trata solo de las grandes decisiones de la vida. Una vocación, un matrimonio, una vocación sacerdotal, una vocación consagrada, ir a misiones, un trabajo u otro. Se trata de responder, dando la vida en cada momento y en cada instante. Mirad, es muy importante porque en estas dos parábolas el que encuentra el tesoro y el que encuentra la perla, de alguna manera la estaba buscando. Comenciante en perlas finas, tiene como una sed de encontrar algo de gran valor. Y sabe detectarlo. Tiene un sentido especial para detectar esta perla de gran valor. No le pasa desapercibida. Es alguien que está en búsqueda y es alguien que no se conforma, sino que sigue en búsqueda. Y el tesoro, como os decía antes, es algo que está enterrado. Por lo tanto, no se trata, cuando dijimos que Dios lo hace todo, que tenemos que dejarnos hacer por su gracia, no se trata de vivir una pasividad. Nuestra espera es esperanza. Es una espera activa. Es una espera que busca. ¿Qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. ¿Quieres encontrar este tesoro? Tienes que ponerte en camino. Escuchar la palabra, como aquellos discípulos cuando escucharon a Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios. Y se pusieron a caminar detrás de él. Muchos viendo a Jesús, fueron llamados, les dijo, sígueme, como a Leví. Pero otros, viéndolo, se ponían a caminar detrás de él. O cuando eran sanados, lo seguían por el camino, nos dice la Escritura. ¿Tú estás buscando algo? ¿Tú estás esperando algo? ¿O estás viviendo ya como si te lo supieras todo, como si ya estuviera todo hecho? Quiero terminar esta pequeña reflexión sobre la palabra de Dios comentando algo de la primera lectura. De esta experiencia de Moisés y después con dos citas de dos santos que me gustan muchísimo. La primera lectura, fijaos, Moisés encontró este tesoro. Hablaba cara a cara con él como habla un hombre con su amigo. Escuchábamos ayer. Y cuando hablaba con él quedaba radiante. El que encuentra este tesoro, queda radiante. Queda tu radiante también si has encontrado el tesoro. Sabes que es la mejor parte. Marta, Marta, andas preocupada por tantas cosas. Pero solo una cosa es importante. Estar a los pies de Jesús. María ha escogido esta parte y nadie se la podrá arrebatar. Decía el Papa San Juan Pablo II. Es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis con la felicidad. Y Santa Edestein, que era filósofa y después fue Carmelita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, dirá. El que busca la verdad.